Wey, esto es otra vaina bacana, G-G-G-G-G-G, ajá, ajá, ajá. Al que no me conoce mi nombre es Mozar Lapara, D.D.H. claro yo fui la portada. En Nueva York yo fui rey de la parada y siempre gano por los votos, como Sarita mi manada, la real manada de la mía personal. Tiene que entender que siempre yo voy a embalsar porque yo soy el veterano, el que se levanta temprano, el único artista que tiene dos soberanos. Yo lo tengo porque yo soy el único, tengo el de urbano y del público. Tiene que entender que yo no tengo metros cúbicos, pero cualquiera vaina que yo hago yo la ubico. Yo pongo acento donde quiera pongo acento porque yo tengo demasiado talento y todo lo que suelto tú sabes sale de adentro. Viste que loco cuando improviso me concentro, pero mi rima sola sale en rima. O sea rima que se atirando mucho lastima, el que me oye siempre le da grima. Y siempre subo gente improvisada para la tarima. Tiene que entender que yo soy solo un lyricista, repaldado por los mozaristas. Yo canto y yo no tengo aire de artista, tiene que entender mi pana que salgo en revista. Pero no le pare, hay mucha gente que se quilla, cuando van a improvisar siempre le tiemblan las rodillas. Y lo que me tiran siempre yo lo dejo en camilla. Y no le parían a mi pana foto hasta con la guerrilla. Mozar la vara nunca se encaquilla, donde quiera que sube siempre brilla. O sea si tú tiras agua tiro sombrilla. Y no le parían a cualquier altitud milla. Viste que loco que yo no tengo a la varilla. Yo lo que sé que no fallo se apunto con la mirilla. Digo que muchos se quillan porque tengo dos y si gano dos este año van a ser cuatro estas tuyas. Así es que mozar canta. Nunca se me enreda la garganta. Y a la gente siempre le encanta. Desde chiquito rapeo de que me amamantan. Tararán tan 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 como un cuento. Viste que lo que es que yo tengo talento. Una vaina de oro, no es de bronce. Y esto es el freestyle 2014. Desde el 12 yo no comencé. En el 2008 mi primer disco pegué. El que terminaba en Daurán. Pero no le pare que yo soy un bacanaurán. Y yo tengo demasiada letra. Letra que en tu caco siempre penetra. Porque yo siempre voy a improvisar. El final es un comienzo y un comienzo tiene su final. No le parían a mi pana yo voy a crecer. A el que se pase voy a desaparecer. Porque soy el ser que puede hacer y deshacer. Yo no dejo de triunfar con temor a perder. Ustedes tienen costumbre de mono al parecer. Porque hablan lo que han oído y hacen lo que me han visto hacer. Al nacer no hay que ser gordo pa' dejar huella en la vida. No todo rebalón significa una caída. El diestro en el siniestro es en el derecho surdo. Aquí no hay nada más absurdo que este comprobundo nuestro. Yo nunca digo que yo soy el mejor. Yo siempre trabajo y cuando rapeo pana siempre lo demuestro. Así que estoy terminando. Como verá y son avanzando. Tienes que entender que el mejor soy yo. Porque el talento me lo dio y hoy no lo hace como yo. Nadie lo hace así como yo lo hago. Viste mis rimas aparecen y no soy mago. Tienes que entender que yo trabajo no soy vago. Sin relajo trabajo para quedarme sin trabajo. Ey viste que lo que es la rima encajo. Hay el que se pase yo le doy pa' abajo. No le parían a mi pana, deje el relajo. Así que te atoman, sea cualquiera yo lo rajo. Estaba improvisando que lo que mi hermano. Moza la pare el único dominicano. Que ha ido a Colombia, o sea, a Sudamérica. Por eso es que yo tengo aquí tanta gente histórica. Y cuando se acuedan se atélican. Tienen envidia y toditos me ubican. Para tirarme a veces practican. Pero la rima siempre jeopea me la multiplica. Ya estamos terminando maniga. Una vaina tú sabes, tú quieres que yo siga. Pero no voy a seguir porque yo siempre canto mucho. Y que lo que ella pa' beber yo no hago el serucho. Esto es freestyle, mi pana yo soy en sí. Ya ustedes saben, no hay más nada que decir. Y soy el rey del free. Y los mozaritas siempre están votando por mí. Y yo no soy dique político. Tampoco yo soy un ridículo. Tampoco pa' esta vaina yo llené currículo. Yo lo que sé, mi pana, que yo soy antículo. O sea, vaina que yo improviso. Vaina que yo invento. Vaina que yo aviso. Tienes que entender que yo no soy un sumiso. Y si tú quieres jugar, mi pana, yo me vuelvo un suizo. Como quieras, yo estoy aquí donde DJ Sammy. Ese tipo está vivo porque él es un salami. No le parien a mi pana, un saludo a mami. Tú sabes, casi voy pa' Grammy. Así es que Mozart siempre improvisa con la I. Una vaina, tú sabes que eso es así. Tienes que entender que soy el rey del free. Y si tú quieres verlo, búscame en YouTube. Ay, Dios mío, cuántas rimas me llegan. Hay gente que las entienden, otros no les llegan. Yo no soy apellido Villegas. Pero tienes que entender que lo que tiro se pega como una hega. Ay, hay gente que me dicen di que brega. Tú tienes que entender mis pana. Yo dije hega porque pega, pero no mentira. Eso no es así. Yo no soy hega. Eso es flojo. Yo pego maqui un coqui. Estoy con vaina. Tú sabes, cantando hipa. Una vaina, tú sabes, pa'lante, no pa' atrás. Tienes que entender que esa es la verdad. Ahora estoy medio comercial, pero yo empecé con rap. Ah, hay mucho que hay que darle más rap. Y amáralo con par de ta y rap. Y tíralo pa'lante y hacerle rar, 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 rar. Y una vaina y si no se bañan un poco de aguarrar. Ah, todo con rap. Una vaina, mi pana, tú sabes que me superé. Y si tú me vienes digo hacerle ja, hacerle je. Y si dices ja, 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 yo te digo je, je, je. No, como quieras yo rimo lo que me llega a la mente. De repente tienes que entender que en un accidente. Viste que es lo que yo canto así brutalmente. Y eso es lo que le tripea demasiado a la gente. Porque yo soy demasiado afrontoso. Una vaina que yo siempre me lo gozo. Porque mis free nunca aburren. Porque yo miro pa' arriba y solo hablo lo que se me ocurre. O sea, de la mente, de la mente. Yo soy el mejor pana, lamentablemente. Tú sabes que yo soy muy ocurrente. El orejo no vi y el oso no lente. Lo que pasa es que es porque yo tengo fama. Soy el árbol alto y muchos me difaman. Yo salgo en todos los programas. Y hice el comercial de Brahma. O sea, vaina heavy, pero a Malay. Tienes que entender, o sea, que es lo que compáis. Tirando rimas que se vean como ridículas. Ahora yo soy ator porque yo estoy en dos películas. De vez en cuando y la otra pa' después. Una vaina heavy, tú sabes que me quité. Y ya me voy a parar para seguir mi vida. No soy tu cara, soy la cara de Adidas. De República Dominicana. Tú sabes quién fue, moza en la pala. Y ya se acabó el free. Porque estoy hablando demasiado. Ya no hay mana que decir. Sí, sí, sí. Dígale que sí. Ah, 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 ah.